Guatevisión presenta Gracias amigos por estar en sintonía Rupturas amorosas Todos hemos tenido alguna ruptura amorosa A menos que alguien no haya empezado todavía En el mundo del amor En la adolescencia Incluso en la pubertad Sin embargo a todos nos toca o nos tocará Cuando terminamos una relación sentimental Pasamos por una etapa dolorosa Por mucho que uno de los afectados Quiera hacerse el fuerte Se ha demostrado que la sensación de dolor No es solo psicológica Sino que también es física Pero la buena noticia Es que todos podemos superar estas rupturas En donde hemos sentido el corazón partido Para ir abordando este tema Me da mucho gusto presentar y recibir a dos buenas amigas Dos extraordinarias profesionales Claudia Cuyún, bienvenida ¿Cómo estás? Feliz Tuti, gracias Gracias por acompañarnos Psicóloga y terapeuta familiar Y también Xiomara Mayen ¿Cómo estás Xiomara? Hola, todo bien, gracias Tuti Gracias por acompañarnos una vez más Psicóloga y consejera social Bueno, tuvieron ya rupturas amorosas ustedes, ¿verdad? ¿Alguna? Una que otra Una que otra, varias Yo sí digo que varias Porque la verdad es que he tenido varias Sin embargo, uno lo ve para atrás Y uno va entendiendo A lo mejor qué error cometió ¿Por qué esta me pegó más que la otra? Etcétera Y creo que es importante que hablemos De las diferentes fases Que es normal Posiblemente que pasemos Durante estas rupturas amorosas La primera podría decir yo Que es la pérdida ¿No? En el momento en el que Algo pasa y ya perdemos a esa persona ¿Qué podríamos decir de estas diferentes fases? Voy a empezar contigo, Xiomara Aclarando, ¿verdad? Que pasamos por la pérdida De muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando se trata de amor Es el corazón el que se rompe ¿Verdad? Es un quiebre que inevitablemente Nos causa dolor, tristeza, desesperanza A veces sentimos que no valemos Que pasó ahí, que hice mal En ese proceso es la parte más dura Porque entras como en un shock ¿Verdad? No estás, ¿qué pasó? Un sueño, es una pesadilla Entonces nos quedamos en esa parte ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué hago ahora? ¿Qué me toca? ¿Para dónde voy? Me quedé solo Ahí viene el montón de pensamientos Generalmente catastróficos, ¿cierto? En el momento de la pérdida De rompieron, se da cuenta que No sé, lo estoy perdiendo O la estoy perdiendo, Claudia Sí, y todo depende De las circunstancias en que se hayan dado Los hechos Del tiempo, de la relación De las expectativas que se tenían Sobre esa relación Sobre las personas implicadas En la relación Todo tiene que ver con esto Y por supuesto Vienen los pensamientos Sobre qué tengo yo de malo Para que esta persona me haya dejado En qué fallé O Él me hizo esto Y yo soy la víctima De esta situación Cuando en realidad En una relación Ambos ponen un porcentaje Para haber llegado A un rompimiento Generalmente decimos 50% Sí y no A veces alguien pone Un poquito más que el otro Pero al final Los dos somos Los constructores O los arquitectos De esa relación Es natural que querramos Echarle la culpa al otro Independientemente De qué haya sido O por qué haya sido La ruptura Tendemos a Sí, yo actúe así Pero lo que pasa Es que él hizo antes tal cosa ¿No? Como que Como que nos gusta Pimponearnos un poco allí La culpa Es Sí, es Como no Quiere uno Terminar realmente Entonces Pasa a alguien más La chibolita ¿Verdad? Hablando de Pimpone Le pasamos la chibolita Porque a lo mejor Reacciona a esa persona Porque a lo mejor Este Me va a decir No, si tienes razón Yo voy a analizarlo Y a lo mejor Y a lo mejor Volvemos Entonces Esa parte De dejarle a alguien Las responsabilidades Yo estoy bien Yo lo hice bien Yo luché Y no hacerte cargo De los errores Y como dice Claudia Es parte de dos Tanto lo bueno Como lo malo Que aportamos a una relación Es parte de dos Pero es más fácil decir Fue por aquel O tal vez También por apariencia Es decir Ya rompimos Pero yo estoy bien Porque él Fue el que falló O ella Fue la que No lo hizo bien Es en esta etapa Donde tenemos esa fantasía Porque muchas veces Se maneja de Terminamos pero vamos a volver Yo sé que vamos a volver No, como Como ese deseo Muchas veces viene la súplica También De por favor No me dejes No me hagas esto Y esto podría ser Un gran error también Claudia Claro El hecho de suplicar Es un gran error Porque lejos de conseguir Lo que se quiere Que es que regrese la persona Lo que haces es alejar Es como que si Por ejemplo Estas dos manos Esta es la pareja A O digamos El elemento de la pareja A y B Este se va Tú lo persigues Lo que vas a conseguir Es que se aleje más Mientras que si Dejas que se vaya Y tú te quedas en tu lugar Es la única posibilidad Que tienes Que quizás Él regrese a tu lado Cuando haya evaluado Los diferentes aristas De la relación Después de Si avanzamos Por cuestiones de tiempo Yo sé que vamos a ir Como brincando De una fase en otra Y luego ya vamos a hablar De casos específicos Para que lo identifiquemos bien Vendría como un tipo De desesperanza Después de ese shock Que tú decías De la pérdida De ya ahora que hago Suplico Después viene esta etapa De desesperanza Xiomara Lo que sucede aquí Es cuando No se está seguro De que se quiere romper Porque no necesariamente Rompes De como un acuerdo Exacto Sino rompes Porque alguien dice Ya no quiero estar contigo Entonces la persona Que no se esperaba La ruptura Empieza en eso ¿Verdad? La depresión En qué hago Para recuperarlo ¿Qué fallé? ¿A dónde voy? ¿Qué hace? ¿Tiene alguien más? Y entonces esa fase De desesperanza Te vuelve Loco de amor Pero ya una Una situación Enfermiza Ya no de que Queremos resolverlo Hablemos ¿Qué pasó? No, sino De perseguir a la persona O incluso aislarme Y quedarme triste Y deprimirme Y no quiero ver a nadie ¿Es cuando ponemos En tela de juicio Nuestro valor? Sí, puede ser Cuando tú te aíslas Cuando tú ya no quieres nada En primer lugar Son síntomas de depresión ¿Verdad? Sobre todo Se ha pasado Un periodo De tres meses En adelante Y luego Empiezas a pensar Que quizás No eres lo suficientemente Buena O bueno Para que Él te haya descalificado Que qué defecto Hay en ti Y te lo adjudicas A ti Y no a una situación De la interacción De la pareja A cosas que no funcionaron Al hecho de no respetar Que el otro Es independiente Y autónomo Para tomar una decisión Distinta Sobre todo Si estamos en una situación De noviazgo ¿Verdad? Porque cuando hablamos De diferentes rupturas Puede ser Porque todo depende De esto De la magnitud Y del compromiso De la diferente relación Claro No es lo mismo Una pareja Que lleva un mes De noviazgo A un matrimonio Que lleva diez años Juntos Por ejemplo Después de esta Desesperanza Depresión Tristeza Yo no soy valioso Porque por eso me dejó A lo mejor No soy lo suficientemente Bueno Buena Etcétera ¿Puede venir también Una etapa Como de ansiedad? ¿O eso iría Antes o después? Las etapas No es que se vayan A ir cumpliendo Ay, ahora me toca esta No, es un sentimiento Que va y viene Que se mezcla Sí, se mezcla Y la tristeza El dolor La angustia Todo esto Viene bajo el mismo proceso Igual hay personas Que no pasan eso Porque están De acuerdo Se sintieron cómodo Digo, bueno Fue una relación buena La pasamos bien Y ya viene lo siguiente Pasa un tiempo Por supuesto Pero hay quienes Lo van superando Y ni cuenta Se dan que pasaron Un proceso de etapas Durante la ruptura Sin embargo Claro, sí Hay quienes pasan Una tras otra El proceso Y todo Sin reconocerlas Pero Lo importante ahí Es que busques Compañía Que busques Que hacer Que preguntes Que mantenemos la mente Ocupada De alguna forma Porque todo nos recuerda A esa persona Que muchas Que muchas Que muchas Que muchas sufren Posteriormente Y es porque La relación Era tan conflictiva Que durante El noviazgo O la relación De matrimonio Peleaban Se discutían Se descalificaban Que ahí vivieron Digamos La etapa de duelo Ok Cuando salen La ruptura empezó Estando juntos Exactamente Cuando salen De la relación Diferente A lo que se esperarían Ellos mismos Y la gente A su alrededor Se les ve mejor Físicamente Emocionalmente Piensan más claramente Empiezan a tomar Sus rutinas De una manera mejor Y se preguntan Pero por qué Me siento mejor Claro Y a veces hay que decirles Es porque quizás Todo lo que se esperaba O lo que tú esperabas Vivir aquí Ya lo viviste antes Y se dan cuenta Que ciertamente Era así Que vendría entonces Esa parte de aceptación Superación Que ellos lo vivían En el momento En el que ya Definitivamente Se concreta Que no va a haber nada Sin embargo En otros casos En donde sí En el momento En el que lo cortan Terminan Rompen la relación Viene esta desesperanza Viene la ansiedad Y después de un tiempo Podría venir la aceptación Y la resolución Es alrededor Digamos Si el proceso Viene dentro de lo normal Podríamos decirlo De la norma Entre dos Seis meses ¿Verdad? Donde ya vas Entendiendo Que no está La persona Que no va A volver contigo Que tú puedes Conseguir O estar Con alguien más Quizá Más positivo Que te aporte Más cosas A tu vida Y es por eso Y es por eso Que cuando nos Permitimos Porque también Es importante Le digo yo Hay que gozar Nuestro dolor ¿Verdad? Es dar una buena Llorada Una caja De Kleenex Y entonces Y entonces Y entonces Todo eso ayuda A descargar El alma A sacar Lo que tienes Y a liberarte Y entonces Ahí tu mente Va entendiendo Va comprendiendo Y quizá No era Lo que tú querías Pero Algo más viene Siempre En nuestra vida Debemos tener La mente En que Lo mejor En nuestra vida Está por venir Y el aceptar Que lo que se perdió Que lo que se quebró No que este Va a pegar Los pedacitos Sino que Algo nuevo Hay En la superación Digamos En esta última fase De aceptación Y superación ¿Se puede recordar Esto sin rencor Claudia? Si se recuerda Con rencor Es que no se ha superado Si se recuerda Con rencor Es porque No has soltado No has dejado ir Con amor Con agradecimiento Porque Todas las relaciones Aunque Cuando se termina Hay dolor Ya ha habido Una parte buena Y una parte Que nos ha traído dolor Sin duda Nos han dejado enseñanzas Han sido parte De nuestra vida Y tenemos que agradecerle A lo bueno Y al dolor Porque el dolor Hemos aprendido Y además Somos ahora Quienes somos O lo que somos Entonces Conjugando todo esto Cuando tenemos dolor En un recuerdo De una historia Del pasado Es porque no hemos dejado Partir Toda esta historia En primer lugar Con agradecimiento Con amor Y con perdón Eso es lo que ha pasado A veces Hay lágrimas De recuerdos Lindos Hay lágrimas De que lindo Pues esa historia De mi vida Eso lo puede definir La persona Adentro de sí Pero cuando hay lágrimas Porque nos causa tristeza Recordar ciertos hechos Con aquella persona No hemos dejado partir Y eso es muy importante Porque empezar Que esto me pasa A otro tema Pero una nueva relación Con un dolor antiguo Va a perjudicar Mi nueva relación Entonces la importancia De esto Para limpiar mi presente Para poder tener Un buen futuro En mi nueva historia Como decías tú Claro Hoy hablando De rupturas amorosas Es el tema Que hoy nos ocupa Y que estamos abordando En un show con Tuti Gracias Claudia Gracias Xiomara Por estar con nosotros Vamos a seguir Abordando y conociendo Las distintas clases De ruptura también A veces no entendemos Por qué se da De esta forma De esta otra Qué daño hace Qué sentimientos Tenemos que aprender A manejar Y muchas cosas más Quédense con nosotros Por favor Volvemos después de la pausa No permitas Que el monstruo De la náusea Se quede contigo Y para eso Lleva siempre a la mano Nauciol Que previene Y trata la náusea El mareo El vértigo Y los vómitos Te quiero recordar Que Nauciol Cuenta con distintas presentaciones Jarabe Con delicioso sabor a fresa Para los más chiquitos del hogar Y tabletas para los adultos Nunca te olvides De pedir El original De Laboratorios Bonan También te recordamos Que nos puedes seguir En Facebook